Estamos con el maestro Francisco Hernández, director del Fénix del Teatro Nuevo Hispano, que desde 2003 ha estado con nosotros en jornadas arconianas y que además es un consolidado especialista en el reconocimiento de unas figuras señeras justo del Teatro Nuevo Hispano, que en este caso no sabemos si es Nuevo Hispano o cómo manejarlo, pero la pregunta maestro es, ¿por qué Fénix del Teatro Nuevo Hispano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes maestra, pues Fénix Nuevo Hispano, es precisamente el nombre que le da a la compañía el rescate de aquella herencia teatral que nos llegaron los novohispanos desde el siglo XVI a los albores del XIX. Y no hay que olvidar que nuestra sociedad actualmente todavía es novohispana, todavía tenemos valores, conceptos de la vida de los novohispanos. Llevamos 200 años independientes y 300 años de novohispanos. Entonces toda esa tradición, toda esa formación que nos llegaron ellos, bueno, es el resultado de lo que somos nosotros. Y el Teatro Nuevo Hispano especialmente da una pauta diferente al teatro que se está haciendo diferente en Europa en aquellos siglos. Y precisamente, bueno, hoy presentamos el coloquio de González de Eslava, que es el principal autor del teatro mexicano, este autor que era español pero violó en la no España, y es el que cimienta las costumbres y la forma del habla cotidiana del siglo XVI, y que son expresiones que siguen utilizando en nuestros días. Y bueno, es uno de los autores que hemos montado. Bueno, Juan Luis de Alarcón, Juan Luis de Alarcón es nuestro patrono, ya que con él vinimos a las jornadas arconianas en el 2003 con examen de maridos. Y la obra la representamos, bueno, la estrenamos en el Centro Histórico, en el Festival Centro Histórico, en casonas del siglo XVI, XVII, bueno, las quedan en la Ciudad de México, y en base a una investigación de que las compañías que llegaban de España se instalaban en casas y esas casas hacían teatro. Y bueno, invitaban precisamente, o vendían los boletos para que la gente accesara a estos corrales. Y bueno, y la compañía nace precisamente del rescate, Fénix, el que surge de sus cenizas, lo nuevo hispano. Y bueno, la compañía de 2003 a 2007 se llamó Fénix Nuevo Hispano, y en el 2007 se le da el título de Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¡Wow! Y bueno, al darle el título de Compañía, iniciamos en Palacio Nacional, con una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue Amor es más laberinto, y la estrenamos en el patio principal de Palacio Nacional. Eso fue maravilloso. Ahí se representó en 1689 la obra de Amor es más laberintos. Y tanto Sor Juana como Juan Luis de Alcón son las dos imágenes o las dos figuras más importantes de la Nueva Hispanoidad. Bueno, claro, está González de Slava, está Don Carlos de Sigüenza de Gómbora, pero son ellos quienes nos dan a conocer al mundo. ¿Por qué? Porque a Sor Juana sus libros se publican en España, y Juan Luis de Alcón es el que nos da a conocer en el siglo XVII, no solamente en México, sino en Francia. Monier dijo que Juan Luis era el creador de la comedia moderna. La imagen es el gran Moliere diciendo esto de Juan Luis de Alcón. Y bueno, Juan Luis tuvo una trascendencia que llegó hasta Italia. Goldoni hizo una obra copiando la verdadera espécie, que es El Bullardo. Y bueno, luego España entró en el siglo XIX, vuelven a rescatar sus obras. Las publica completas por primera vez, en 1843 se publican completas, y otra vez vuelve la importancia de Juan Luis de Alcón a la escena y al teatro. Y bueno, en México, en el siglo XX, sin lugar a dudas, es el cual es cuando más auge ha tenido Juan Luis de Alcón. No hay que olvidar que Bellas Artes fue inaugurado con La Verdad Sospechosa, dirigida por el maestro Castro Leal, quien la dirigió en el Palacio de Bellas Artes. También, bueno, Juan Luis de Alcón inauguró el Gran Teatro Nacional, construido por Santana en 1844, inauguró también el teatro con las paredes de Soya. Entonces, la importancia de Juan Luis en nuestra ciudad, en el teatro, es muy, muy importante. Lamentablemente, no tiene la difusión y la presencia a un nivel mayor de personas, y se queda en ciertos círculos literarios y teatrales, ya que se necesita difundir más su obra y sentirse orgulloso de la obra que nos llegó. Porque, como saben, era contrahecho corcobado, le decían en su época, cuando lo veían, no sabían si iba a venir a por su doble joroba, adelante y atrás. Se burlaban de él. Le decían poeta pantorrillas, le decían sátiro de los musas, tenía una serie de motetes que Juan Luis le lastimaban, seguramente. Cuando él vino a México, bueno, hay que mencionar que él nació en Taxco de Badacona en el año de 1572. De aquí sus padres se mudan a la ciudad de México, falta de mineral, y allá son protegidas por Alonso de la Villaseca, este gran rico platero que recibió la compañía de Jesús y que los padres de Juan Luis le obsequiaron una casa, que es la Casa del Balcón. Bueno, Juan Luis se va a vivir a Ciudad de México con sus padres, con sus hermanos, y ellos estudian en la universidad. De 1596 a 1600 se estudia en la universidad, y en 1600 se va a estudiar a la Universidad de Salamanca. Imagínense un hombre contrahecho, de forma que cruce el mar, bueno, llega a la Universidad de Salamanca, estudia de 1600 a 1504, después quiere regresar a Nueva España, pero se queda cuatro años en España, en Sevilla, hasta 1608, regresa a México, y lo primero que hace es titularse. Se titula la Catedral Metropolitana, en el Salón de Cabildos, se titula Juan Ruiz, ante 27 sinodales. Dedica su tesis a Fray García Guerrero, este gran arzobispo, rey erudito y sabio, y él vive en cinco años en la Ciudad de México, de 1608 a 1613, y en esos cinco años, dice, bueno, ¿qué pasa con Juan Ruiz? Juan Ruiz quiere ser maestro universitario, y por su deformidad, le niegan tres veces la cátedra, de maestro universitario. Estando en la misma ciudad, el único trabajo que consigue es el ser juez pesquisidor, y lo mandan a Veracruz, a buscar a una persona que había matado a su esposa por celos, se confiesa culpable, y se lo trae de Veracruz a la Ciudad de México. Y también por ahí, también hay otro dato, en que fue cobrador del cabala del pulque. Bueno, para este hombre, para este conocimiento, bueno, esos trabajos no llenaron sus expectativas, y en el año de 1613, decide regresar a España, y quedarse para siempre. Juan Ruiz de la Alcón, es cuando escribe su mayor obra, y sobre todo esta gran obra, que fue la verdad sospechosa, que le ha dado vuelta a toda literatura universal, teatral, y que más ha influenciado a los escritores. Vive allá, él muere en el año de 1639 en Madrid, vive honrosamente, muere honrosamente, muere consciente, hace su testamento, de quien le debe, a quien le debe, muere con un apartamento, una casa, con un carruaje, con un carruaje, con narrajes de plata, tiene dinero, y muere conscientemente. En su testamento, no dice nada de teatro, no menciona nada de teatro, lamentablemente. Habla de sus padres, de don Pedro, de don Luis Lardalcón, quienes mandan a decir, más de mil misas, paga mil misas, y Juan Luis Lardalcón, muere en Madrid, y es enterrado en la iglesia de San Sebastián, una iglesia preciosa, dedicada a este santo, precisamente al siglo III después de Cristo, y esta iglesia, en la guerra civil española, en el 39, es bombardeada, y destruida la mitad de la iglesia, y ahí descansan sus restos, junto a los de Lope de Vega, junto a otros grandes autores del siglo de oro, y Juan Luis Lardalcón, bueno, diríamos que ahí quedó su obra, pero, como sabemos, trascendió, y le hacen un gran homenaje, en Taxco Lardalcón, en las jornadas arconianas, a algo que lleva su título, su nombre, que me parece majestuoso, y maravilloso, y me gustaría más, que todas las jornadas, tuvieran esa presencia, como el Festival de Cervantinos, le hacemos un homenaje a Cervantes, claro, pues es el padre, de alguna manera, de la lengua española, y todas las ciudades de Cervantes, nos llegaron a la Nueva España, es una anécdota, que dicen que en el 1505, en el 150 barcos, que qué libro se venía leyendo, y todos decían, Don Quijote de la Mancha, entonces no llegó la flota, el Quijote, a la Nueva España, y bueno, en lugar de dudas, bien mereció lo Tires Cervantes, porque influenció nuestro pensamiento, en los nuevos reinos, pero bueno, Juan Luis Lardalcón, que podemos decir, Juan Luis Lardalcón, está considerado entre los cuatro, más grandes dramaturgos, de la lengua española, y, más que Calderón de la Barca, más que Tirso, más que López de Vega, influenció a la literatura universal, como decía hace rato, influenció a Moliera, Corneli, y a tantos otros escritores, franceses, alemanes, italianos, y bueno, ese es nuestro Juan Luis, un contrahecho, que ha tenido esa presencia, a nivel mundial, y que todavía es muy estudiado, más estudiado, en la Universidad de Texas, más estudiado en España, que a veces, en el mismo México, han surgido mentes brillantes, como Margarita Peña, la maestra Revueltas, la maestra Dolores Bravo, y bueno, a la Torre, y tantos otros maestros, que han rescatado, la figura y la presencia, y la importancia de Juan Luis Alarcón, que creo que, bueno, las jornadas, es también, lo que creo que busca también, rescatar esta imagen, que es universal, y bueno, pues, el estar aquí en Taxco de Alarcón, y venir a disfrutar, parte de lo que es la obra, y que los de Taxco, las personas de Guerrero, conozcan, este pensamiento, esta obra de vida, porque si fue una obra de vida, imagínense, en el siglo XVI, XVII, cruzar el mar, con todas estas deformidades, e imponerse en una sociedad tan difícil, como era la europea, porque él además, sufría el desprecio, de que no era español, era indiano, no todavía los españoles del exilio, decían que Juan Luis, solamente tenía de mexicano, lo amable, entonces, Juan Luis, sin lugar a dudas, tiene una gran presencia, que debería permear más, a nuestra sociedad, a nuestro intelecto, a nuestra cultura, Juan Luis fue un hombre, muy preocupado de sus obras, él las publicó, él se preocupó, por publicar, la primera edición, de 1224, después la del 34, de publicar sus obras, porque López de Vega, se había atribuido, la verdad sospechosa, entonces dijo, para que la pluma, de otras cornejas, no se atribuye en mi obra, él publicó su obra, y gracias a esa, dedicación, nos llegaba hasta nosotros, si no sus obras, estarían perdidas, y siendo, de otros autores, pero esa preocupación, por publicarlas, esa preocupación, por hacerlas exquisitas, por hacerlas exactas, en la métrica, en la estructura, pues nos habla, de un gran personaje, que además estuvo influenciado, de los grandes autores, del teatro latino, Terencio, Sénica, todos ellos se pueden, son muy transparentes, en su obra, y ese es el humanismo, que nos lega, y lo hace importante, a Juan Luis Larcón, trascender en el tiempo, en su obra, y su vida, es algo breve, sobre Juan Luis Larcón, Maestro, todo un lujo, de verdad, nosotros, yo agradezco muchísimo, esta deferencia, que nos tiene, a Taxco TV, y a todo el auditorio, para compartir esto, yo creo, que cuando nosotros, recibamos una invitación, para estar en una conferencia, en un curso, del Maestro Francisco Hernández, debemos acudir, debemos estar, y hoy, y muchas veces, hay que disfrutar, el teatro que dirige, porque créanme, es toda una experiencia, al Maestro, lo pueden encontrar, todavía, todos los miércoles, en la Catedral Metropolitana, dirigiendo, voces de la Catedral, que es una maravilla, si está usted en el DF, y anda cerca, del Centro Histórico, vaya, vaya, y disfrute, de este derroche, de talento, y de energía, que es, revivir, y mostrarnos, que es el Teatro Novo Hispano, algún mensaje, para los tasqueños, que siempre nos hace falta, pues que acudan, yo diría, acudan a la obra de Juan Luis, descubran lo que hay en Juan Luis, sin lugar a dudas, para un primer lector, no es fácil, bueno, confrontar la obra de Juan Luis, pero lo importante es, irlo descifrando, irle encontrando ese hilo, para poderlo disfrutar, y poder trascender, nuestro pensamiento, y poderlo disfrutar, y decir, uno, fue una persona, que anduvo en estos parámetros, anduvo en estas calles, en estas plazas, y su presencia, es importante todavía, en la de Arcon, aunque nada más tenga el título, de Juan Ásar, con el Otaxco de Arcon, pero su presencia, está en todos nuestros edificios barrocos, en toda nuestra intelectualidad, y bueno, en Santa Pizca, hay una pintura, que hace referencia, el que no es como era Juan Luis, pero sin lugar a dudas, está ahí el patrono mayor, de Taxco de Arcon. Maestro, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo, muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes. Gracias. Gracias por ver el video